Bueno, otros días me dicen que les gusta la luz de esta habitación, que hay mucha luz Tengo una ventana ahí, sí, para ese lado Lo que pasa es que está lloviendo, estamos en el león, lluvioso, etc Pero bueno, voy a seguir haciendo vídeo, tengo la luz puesta, pero tenía que haber puesto casi un foco Pero bueno, algo claridad entre, esa es la puerta ¿Qué os voy a hablar hoy? Hoy os iba a hablar de la actualidad Me gusta siempre hablar de actualidad en este canal Y el tema de actualidad que está hoy de moda es 7 navidades, que ayudaría que todos remáramos en la misma dirección Madrid quiere relajar las medidas y apuesta por reuniones de 10 personas y toque de queda a la una y media Que en fechas concretas de Navidad podamos levantar un poco la mano, podamos flexibilizar algunas restricciones Cataluña también sube a 10 las personas en la mesa y mantiene de momento el toque de queda a las 10 Pues mal, ¿qué crees que te diga? Que los de las uvas se tendrán que ir con ellas en la garganta En Galicia no han decidido aún si serán 6 o 10 personas, pero Feijóo pide que no se incluya en esa cifra a los menores de 10 años Tienen un factor de contagio inferior a adulto Por un lado están comunidades como Castilla-La Mancha, Murcia, Navarra y Andalucía, que apuestan por relajar las medidas, aunque quieren esperar Tenemos que tomar las medidas más certeras posibles Y por otro lado, Castilla y León y País Vasco, que apuestan por endurecerlas Incluso se plantean el cierre perimetral de sus comunidades Somos partidarios de llegar a una postura común Vía libre a las comunidades, porque el gobierno pretende que solo sean recomendaciones Sí, como no podía ser de otra manera, estamos hablando de... Bueno, todo tiene que ver con el coronavirus Presupuestos generales del Estado y comunidades autónomas Y podría hacer yo que hay ahora un recopilatorio muy interesante de lo que dijo Ferreras Por ejemplo, se está rojo vivo por las mañanas Me gusta a Ferreras cuando criticaba a Rajoy Y ahora me gusta criticarle a mí a él Porque lo bueno que era él criticando O sea, tú puedes ser muy buena persona O sea, muy buena persona no Muy buen periodista siendo mordaz y crítico, ¿no? Pero cuando eres mordaz y crítico Para ser buen periodista has de ser imparcial Y cuando eres tú mordaz y crítico con Rajoy Has de ser igual de mordaz y crítico con Sánchez o con Iglesias Pero cuando solo criticas a Rajoy y al gobierno de Rajoy Que a mí me parece muy bien que se critica al gobierno de Rajoy Y de hecho no me critican Cuando entro en el Facebook ahora de Al Rojo Vivo Antes entraba en el de Indereconomía Antes sí, cuando gobernaba Rajoy yo entraba mucho en el de Indereconomía ¿Por qué? Pues porque suelo criticar al gobierno ¿Por qué? Porque el gobierno siempre dice mentiras Pepe, PSOE, me da igual, o Podemos Y muchas veces no tiene la razón Cuando criticas a alguien que está en el poder Y lo haces de una forma mordaz Como lo hacía muy hábil Ferreras con el gobierno del PP Y llega un gobierno de Podemos-Sánchez Y PSOE, o sea, y no lo criticas Bueno, Sánchez va a ser el fin del PSOE Cuando no criticas igual de mordaz a este nuevo gobierno Y ya no eras un periodista mordaz, atrevido Si no eres un chaquetero vendido a Y has perdido toda la esencia del periodismo Bueno, Ferreras a mí me ha dado la razón En muchas cosas de las que he dicho Básicamente porque cuando la libertad de prensa Y que el gobierno iba a poner la oficina esta de control De qué información es verdad y qué no Ya se alertó Ferreras El típico gobernador comunista Querer controlar los medios de comunicación Pero claro, como eran sus amiguitos Hasta que no vio la ley La propuesta de ley no vio las orejas al lago Les apoyaba y tal Tú apoyas a él hasta que te traiciona Y te la lía, te la arma Ferreras viola las orejas al lobo Cuando lo de la ley mordaza esta Que quería el gobierno al control de las informaciones Para decidir qué es fake news y qué no O sea, violar el derecho de información Algo que está... Bueno Que se está haciendo tan bien Desde el PP se quiso con la ley mordaza, ¿no? Pero claro, cuando lo hace el PP No puedes decir que es malo Y cuando lo hace PSOE-Podemos No puedes decir que es bueno Es malo, lo haga quien lo haga Que a mí mucha gente me dice ¡Facha! ¡Rojo! A mí me han llamado de todo Facha y rojo Cuando criticaba en Intereconomía a Rajoy Pues yo era rojo Comunista, pobre de mierda, ¿no? Y ahora que critico a Ferreras en Intereconomía Y, o sea, que critico a Ferreras en Arrojo Vivo En el Facebook y a Sánchez y a Podemos Entonces yo soy facha Ahora soy malo Y no, no soy malo Yo soy crítico Y no digo fake news Digo la verdad Hacer una armonización a la alza Eso no es una armonización de impuestos Eso es una subida de impuestos Galicia o Castilla-La Mancha No están en contra Pero que no lo determine Cataluña El debate de acabar con una dinámica En una comunidad Que lo plantee otra No es lo más conveniente Incluso desde el independentismo No comparten el anuncio de Rufián Aquesta es una re-centralización Antotarricla Y el gobierno de coalición Lo defiende Es una cuestión de sentido común Y de justicia social Que algunos españoles sienten Que tienen mucha presión fiscal Otros sienten Que tienen mucha menos presión fiscal Y todo eso hay que ajustarlo Quieren que se vea como una decisión justa Y quien no lo ve así Dice Rufián Es un insolidario o inconsciente El PP critica que el gobierno señale sus regiones Que no estamos dispuestos A ni un solo maltrato más para Andalucía Ni uno más Repiten que seguirán bajando impuestos Si hay menos impuestos Si hay más empleo Y hay más recaudación a su vez Van a seguir bajando impuestos Porque bajando impuestos Se crea más empleo Y apuntan que la reforma Supondría un coste de 5.900 millones de euros Para los contribuyentes madrileños Ferrer se está dando cuenta ahora De este problema Que es la España y las autonomías Porque cada comunidad autónoma Dice algo No, yo en Madrid Quiero celebrar hasta la una Hasta la una y media Y el otro El País Vasco Quiere 10 personas En la cena de Nocheviejo En la nochebuena Y el otro Quiere 6 El gobierno impone 6 Y Feijóu Quiere poner vacuna obligatoria Mira, estoy hablando del PP Pero Ferrer la critica Solo Ayuso ¿Por qué? Porque quiere bajar los impuestos No quiere cobrar esto Porque se lo cobran los ricos Si se lo cobran a los pobres No sé También Le parecería mal Ayuso mala Porque es del PP Quiero decir Porque hace un hospital en Madrid Pero claro Lo hace sin médicos Sánchez es bueno Porque hace una manifestación La prueba De su delegación de gobierno De delegación de gobierno 11 M contra la mujer O 8 M El 8 M La talpa Y no podemos estar Así Unos A favor de Lo que hace el mío O sea Que lo haga Sánchez Y que tú seas de izquierdas No quiere decir que lo haga bien Y que yo sea de derechas Que no lo soy Por cierto Yo soy de una y de otra Yo soy a favor de quien hace las cosas bien Que me han llamado Rojo Que me han llamado Comunista Que me han llamado Pro Que me llaman ahora Fatsa ¿Por qué? Pues porque critico lo que está mal Y quien hace las cosas mal ahora Pues el gobierno de ahora Que se está dando cuenta Ferreras Lo que venía a decir yo en este vídeo De la España y las autonomías Claro Él critica Ay, Madrid, Ayuso Ya Pero cuando lo hace Cataluña Que quiere poner Estas normas especiales En su comunidad No está mal Porque Cataluña SRC Son socios de gobierno Etcétera Claro Tiene al socio de gobierno ARC Tiene el socio de gobierno Bildu PNV Que la está liando en el País Vasco Porque Bildu es izquierda Y PNV derechas O sea Tú has pactado con alguien de derechas Podría haber pactado con Ciudadanos Pero no le gusta Ciudadanos Prefiere pactar con el PNV Bueno Voy a Y ahora claro Termino Ferreras está viendo El problema este que tiene Que La España Las autonomías De las 17 normas De cada comunidad autónoma Y Incluso en el arrojo vivo por las mañanas Se planteaban este Este problema que tienen Este inconveniente Claro que si Ayuso hace no sé qué en Madrid Que si Revilla hace no sé qué en Cantabria No podemos tener 17 sistemas de vacunación Porque ya salió el del País Vasco Criticando Al gobierno central Que Que ellos querían no sé qué Vacunar primero a los Dependientes de supermercados Porque son los que más en contacto con el público están Y se le empieza a ver Incluso a un canal Progre Que ha subido al poder A Podemos Y a Sánchez Y que les han concedido Entrevistas Tanto a Ilesias Como a Sánchez Y publicidad Aparte no Pues estamos viendo A Ferreras Con Miedo Vean las orejas al lobo Y está viendo pues Que están Pasando pues Control la información No sé qué Tal Y ahora Tienen Empiezan a tener Resquicios En la sexta De Independencia ¿No? Que es algo que tendría que tener De por sí Cualquier medio de comunicación Pero en España Hay medios de comunicación de izquierdas Y medios de comunicación de derechas Y No hay neutralidad Por mucho Neutral Que digan Que existen ¿No? La mujer de él La Independencia La sexta Cuando Neutral Critique algo de la sexta Veremos a ver si es Neutral Y El término Ferreras criticando Y en el propio debate Los tertulianos Y los Interactados Tertulando O sea Criticando las Diferentes Formas De organizar Tanto la noche vieja Las navidades La noche buena Las cenas Los desplazamientos De cada comunidad autónoma O sea Llevamos toda la vida Criticando nosotros Yo Lo de los Diecisiete reinos De taifas Eso era Era muy facha ¿No? Y ahora ya Empieza a verlo La La izquierda Que tienen Este problema Con las comunidades autónomas Sobre todo ahora Con la estrategia De vacunación De los Trece mil Centros de salud Que cada comunidad autónoma Quiere ponerse el mérito Y decir Yo tengo las competencias Yo soy autonomía Yo no sé qué Y están viendo Que Si Que algo falla Que no se puede tener Diecisiete gobiernos Pero claro Cuando Lo decía La izquierda Que estaba bien Tener diecisiete gobiernos Pues apoyaban A A los suyos Pero ahora cuando están viendo Que esto es un Un Sin dios Por hablar claro Están viendo que las comunidades autónomas Pues Eh No pueden ser Porque se usó para contentar A Cataluña y País Vasco Y que Cataluña y País Vasco No No se contentan Además no puedes contentar a alguien Que no quiere estar dentro O sea Erce Lo ha dicho Rufián Y se lo ha visto claro Y a Otegi Pues si alguien tenía duda Pues lo que quieren Con los presupuestos generales del Estado El apoyo a Sánchez O sea Apoyan a Sánchez Apoyemos Eh Eh H. Bildu Como tiene Ha tenido tantas siglas No se si es Bildu Otegi Sorto es otro ¿No? Vale Eh Pues Bildu y Erce Rufián Quieren apoyar a Sánchez Cuando Dos que no quieren a España Apoyan a un tercero Nos queda O que Sánchez no quiera a España O que haría cualquier cosa Por Por seguir siendo presidente del gobierno Incluso aprobar los presupuestos generales del Estado Con Con alguien que quiere destruir España Y esto por un lado Por los presupuestos generales del Estado Y ahora pues lo de las Diecisiete sistemas De De vacunación Que quiere imponer cada autonomía Y os dejo ahí la pregunta en el aire ¿Cuál es el único partido político de todo el Estado español Que ha dicho que el sistema de las comunidades autónomas no funciona? Incluso prometió en su programa electoral Eh Eliminarlas Quitarlas Abolirlas Para que fuéramos todos iguales Para que Eh En Madrid Tanto que criticaban ayer a Ayuso Eh Se pagasen los mismos impuestos que en Barcelona En el País Vasco Que por cierto País Vasco Exigencia de líneas fiscales Impuesto de transmisiones patrimoniales Mi hermano pagó la mitad que yo Por vivir yo en Castilla y León No O sea Las diferencias entre comunidades autónomas Eh Que no se puede dejar gobernar Y que Las comunidades autónomas en España no funcionan Ahí tienes a Feijó Por meterme con alguien del PM Intentando Multar A la gente que no se ponga la vacuna O sea No No se puede Eh Tener diecisiete sistemas Diecisiete gobiernos Porque Eh Mira No tienen Sánchez para pagar Las pensiones Ahora No les va a pagar la paga extra A no se cuantos pensionistas Hoy hay dinero para los CETIS Para Los inmigrantes ilegales Que vienen saltando Hay A casos les hacen PCR Se les alojan Les hospedan Y les dan de comer ¿No? Para eso Si hay dinero Pero pagar La paga extra de Navidad Para tu abuelito Que lleva Se pasó toda la vida cotizando Pues para esa gente No hay dinero Entonces Estamos viendo que Algo falla Y que igual Igual Tanta disputa Tanto críticas A Vox Parece ser que era el único partido político Que Que criticaba este sistema De las comunidades autónomas Pero ahora Ahora se están dando cuenta Hasta la sexta Muy buenos días Si te gusta nuestro canal Y quieres seguir viendo más vídeos como estos Suscríbete Es gratis Y Youtube te avisará Cada vez que subamos un vídeo Y si te ha gustado este vídeo Dale un like Muchas gracias 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 Gracias.